A nivel nacional, internacional, les esperamos aquí con los brazos abiertos, la gente está preparada dentro de la gastronomía, sobre todo ese cariño, ese afecto que le tenemos a los turistas, de manera especial a los rebanbeños, chimboracenses, ecuatorianos, gente que viene del exterior a participar de los carnavales más lindos y bonitos de que hay aquí en la provincia de Chimborazo. El domingo, el domingo 3 de marzo, les esperamos aquí a partir de las 10 de la mañana hasta la noche o la noche, que se va a llevar un espectáculo muy bonito de comparsas, tradición, cultura, respeto y sobre todo ese baile de confraternidad que lo hacemos en homenaje a todos los turistas con las mejores orquestas a nivel internacional. ¿Cuáles orquestas estarán? Viene la Sonora Dinamita, viene Tierra Canela y un grupo de Vallenato también a participar este domingo 3.